En los años de Hugo Chávez como mandatario venezolano y dirigente revolucionario, estaba muy firme la idea de la construcción de un nuevo modelo del poder popular, si se prefiere, de un socialismo esencialmente bolivariano. Un socialismo que buscara la integración y unidad del pueblo venezolano y de los pueblos de América Latina y el Caribe y del mundo en pleno siglo XXI. El siglo que viene para nosotros es el siglo de la esperanza, es nuestro siglo, es el siglo de la resurrección del sueño bolivariano, del sueño de Martí, del sueño latinoamericano. Queridos amigos, ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América Nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. Hugo Chávez y Fidel Castro construyeron por más de dos décadas una América Nuestra. Y no era intención ninguna de alagarte, tú sabes bien como yo soy, que tú no tenías sustituto en este momento, en este país. Y entonces precisamente porque queremos que tú salves a muchos niños y ayudes a millones de personas, a toda la justicia que hay que hacer en este país, en este hemisferio donde tú tienes un prestigio y creciente influencia. Es en eso lo que yo pienso, el destino te ha dado esta responsabilidad. Y yo no te pido mucho. Por último, ¿quién demonio te sustituye a ti en esta mesa redonda? Te has convertido en un maestro, un campeón de la comunicación. No se sabe lo que eso vale, Chávez. Ah, tú dices el programa. Sí, a ti y nadie va a hacer este papel aquí tampoco, como lo haces tú. Uno de los grandes aportes del pensamiento político de Chávez fue revitalizar y darle un nuevo curso al ideario del libertador Simón Bolívar. La vigencia de su pensamiento sigue vivo, tal como lo diría José Martí, al apuntar la vigencia de Bolívar. Aún calza las botas de campaña, porque aún tiene mucho que hacer en esta América, su América, nuestra América. A siete años de su muerte se ha vuelto un paradigma de integración y unidad. A Chávez se le recuerda en Venezuela y el mundo por su legado político, por su carisma de llanero, su verbo encendido y su candidez humana. Los que quieran patria, vengan conmigo.